No sé si catalogar estas expresiones como un chiste o si realmente darle la importancia que el personaje quiere que le den. Yo lo veo como un chiste. Veo como un chiste o hasta como humor negro lo expresado por el comunicador, influencer, Sergio Carlos. Sergio Carlos ha dicho y reacciona a las aspiraciones del expresidente Fernández. Y dice que si gana en el 2024, él se lanza para el 2028. Dice Sergio Carlos. Famoso comunicador, influencer, dominicano radicado en Atlanta. Sergio Carlos hace unas semanas había emitido a través de sus redes sociales unas declaraciones en contra del expresidente Fernández. Y en un sistema democrático es legítimo que cada quien diga y exprese lo que siente. Es correcto expresarse y decir lo que se siente en un sistema democrático y más como en el nuestro, en donde la democracia es un relajo y aquí más que democracia lo que existe es un exceso de democracia o de libertinaje democrático. Porque aquí todo el mundo dice y hace lo que le da la gana y no hay régimen de consecuencia. Bueno, pues Sergio reacciona a las aspiraciones de Manuel Fernández y dice que si gana en el 2024, él se lanza para el 2028. Pero que te vas a lanzar para dónde. Será de un puente que te vas a lanzar o de un edificio. De por Dios. Definitivamente que el señor Sergio Carlos está autosobrevaluado. Autosobrevaluado. Él entiende que está más allá del bien y el mal. Y en su cabeza pequeña, él quizás entiende que él es determinante. En unas elecciones o en el gusto popular. Porque solamente en la cabeza de alguien como él cabe semejante estupidez. Y utilicé el término chiste porque yo entiendo que fue un chiste. No por el derecho que cada quien tiene a aspirar a que lo elijan. O quizás él lo dijo como broma, puede haber sido una broma. Pero yo creo que la sola mención es una falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿Qué perfil político puede tener Sergio Carlos para decir que va a aspirar a la presidencia? Usted puede estar en contra de Manuel Fernández. Criticarlo. Criticar sus gestiones de gobierno. No estar de acuerdo con planteamientos. De eso es que se trata la democracia. De la disensión. El no estar de acuerdo. Usted puede estar en contra. Contra decirlo. Despotricarlo si quiere. Cuestionarlo. Decirle corrupto. Lo que usted entienda. Pero no autosobrevaluarse. Autosobredimensionarse. De por Dios. Este país está lleno de gente loca y desubicada. Así hay otro tarado. Raeldo López. Raeldo López. Que si el PLD vuelve al poder o Leonel Fernández. Él se va del país. Él entiende que si él se va del país. El país colapsó. O como que la gente. Las y los dominicanos van a dejar de comer. Él habla como que su presencia es determinante. Es como el agua. Como el oxígeno. Que si no la tenemos. Podemos morir. Esto está lleno de gente desubicada. Definitivamente. Dios mío. Por eso utilice el término chiste. Porque quizás es un chiste. O quizás. Él. Utiliza. Estas expresiones. Como en un tono sarcástico. Podría ser también. Pero de por Dios. Tenemos que ubicarnos. Para mí que. Sergio Carlos tiene problemas de salud mental. Sí. Yo creo que sí. De por Dios. Cuántas locuras. Cuántas cosas. Tiene uno que ver. En los medios. En las redes sociales. Cuánto daño. Ha hecho eso. Los micrófonos. Y los medios de comunicación. A la gente. Cuánta gente. Que está desubicada. Y sobredimensionada. De por Dios. De por Dios. Los pegados. De por Dios.